¿Qué es el delincuente? Los delincuentes lo cogen y le quitan el dinero Los delincuentes ya tienen la información precisa de qué es lo que él lleva y en dónde lo lleva Entonces nosotros podemos ver que alguien del banco o alguien que está muy cerca O otro cliente supuestamente que está en ese momento pasa la información al delincuente Por lo general que utilizan motocicletas oscuras donde no se le ve la placa o está totalmente llena de barro Entonces uno tiene que estar pendiente de esas cosas, son tips pequeños pero entonces no sirven mucho Entonces eso es básicamente también lo que le decía Si hay un vehículo taxi ahí desde que yo llegué y está esperando a que yo lo coja Entonces sencillamente no tomarlo, solicitarlo o ir a otra vía alterna a otro que esté pasando por el lugar El llamado que nosotros le hacemos y que nosotros hemos estado con la subancaria y con ingenieros con respecto al delito informático Nosotros lo que hacemos, lo que queremos es hacer como una campaña preventiva Informarle a la gente qué debe hacer y qué no debe hacer Porque podemos mitigarlo, eliminarlo es muy difícil No hay una seguridad absoluta y la seguridad es de nosotros mismos Tenemos que tener autocontrol y autoseguridad Nosotros tenemos campañas educativas que qué buscan, buscan prevenir diferentes delitos En cuanto al hurto de usuarios del sistema financiero, qué buscamos Entonces buscamos que la gente tome sus medidas, las que le digo, las medidas mínimas de prevención Buscamos que las personas acerquen a la policía y que soliciten el apoyo Y que las personas ya con que estén alertas, estén pendientes Entonces cómo se hacen Entonces va la patrulla del cuadrante o también con auxiliares de policía que están capacitados Entonces entregamos volantes informativos a la gente diciéndoles qué hacer, cómo actuar Si necesitan ayuda, dónde hacerla Entonces se hace, se entrega el volante y se habla con la comunidad Si yo voy a sacar un dinero de un banco Pues tengo que buscar la forma de hacer la transacción De qué manera, de qué forma o quiero hacer la transacción Si yo voy a sacar un dinero para el pago de un vehículo Pues el banco me puede, se tiene muchas cosas Un cheque de gerencia, una transferencia electrónica De alguna manera entonces que el mismo concesionario vaya y cobre el dinero al banco Que se le autorice o que simplemente se le lleve un vale o un bono del banco Hacia la persona que necesita el dinero para que esa persona sea la que vaya y saque el dinero Hay muchísimas cosas que se pueden hacer Sin necesidad de sacar el dinero, guardarlo en un bolsillo, llevarlo en una cartera Y tener que salir para buscar que de pronto le cometan un delito por la información que se pueda estar entregando Sin embargo la policía, las patrullas, con el Plan Nacional de Gerencia Comunitaria por Cuadrantes Las patrullas están haciendo el acompañamiento de las personas que requieran de este apoyo Cuando va a hacer una transacción bancaria Entonces llaman al 123, solicitan el acompañamiento Llega la patrulla y la patrulla los acompaña hasta el sitio donde ellos van También tienen que mirar si va a solicitar un taxi Entonces que por favor lo haga, preferiblemente vía telefónica o haya otra vía alterna No precisamente el que está esperando, que se dio cuenta que retiró, cuánto retiró y con quién está acompañado También pendiente si hay motocicletas o personas que estén al lado Entonces el llamado de atención es a las personas a que tomen medidas principales, personales que son únicas Entonces es eso, que tomen las medidas más mínimas Gracias por ver el video